esa es hola hola mi gente muy buenas bonito continuo con que nos vas a deleitar en esta ocasión voy a prepararme una leche calostra riquísima monstruosa y full vitamínica no cierto bueno primeramente tenemos la leche calostra se le denomina leche calostra a esta leche en la que en la primera semana del parto de la vaca bota una leche amarilla los primeros 2345 días bota esta leche amarilla es lo que levanta el ternero lo pone fuerte común es todo lo que va a ser no y a nosotros los humanos de igual manera es harta vitamina si te gusta la receta comparte y regálame será y tenemos leche calostra dos litros y medio aproximadamente acá tenemos con panela la vamos a endulzar mientras hierve le vamos a poner también anís estrellado y spingo guau canela clavo de olor arrancamos con la receta no cierto ponemos la olla al quemador y vamos a proceder a poner la leche calostra mira el color las personas que no conocen lo que es leche calostra ya les informe no cierto vamos esto es full vitamina full vita full hierro full calcio para esos niños aguados para esos hombres que ya pues se le muere el amigo toma leche calostra no cierto para esas mujeres que no pueden dar a luz toma leche calostra primeramente vamos a poner las especies las especias dulces no cierto como es la canela y spingo vamos a ponerle también anís estrellado mira vamos a ponerle clavo de olor guau para que esta leche calostra agarre aroma y agarre un sabor súper recontra qué rico subimos el fuego coca poco fuego y empezamos que empie a calentar la leche pero siempre mediando desde un comienzo sí una vez que pensamos a entibiar esa leche calostra vamos a agregarle las pimientas de dulce también no cierto las pimientas de dulce agregamos y también le vamos a poner lo que es nuestra panela conocida aquí o raspadura no voy a aplicarle un poquito para que se triture lo más rápido posible se desintegre no ahí estamos y no porque yo la dejamos allí no tienes que estar aquí parado al pie del cañón moviendo mediando para que esas especias dulces suelten su aroma suerte su fragancia suelten su gusto y también para que la panela o raspadura vaya diluyéndose hirviendo con la leche calostra una vez que empiece a hervir lógicamente se te va a subir como cualquier leche normal bajas el fuego pero no apagas que tienes que hacer ahora ya hirvió la leche tienes que empezar que se cocine la leche no cierto que hierva unos minutos para que para que las especias dulces suelten su aroma su fragancia su sabor y también la panela se acabe de derritir de diluir lo cierto y se funcione bonito pauteño cuando está cuando hierva bastantito y se espesa mira cómo se ve espesando la leche calostra se espesa bonito parece un colorcito como que se me corta así esto es normal es normal es como que se separa es grumosita cuando ya hierve la leche calostra sigamos ahí mantengamos le por unos minutos más veneando veneando hasta que esta leche calostra tenga un súper aroma como a dulce cinco minutos de seguir hirviendo cinco minutos de seguir mediando así tiene que seguir hasta alcanzar un punto que ya está bien cocinada la leche calostra así todavía sigamos porque falta todavía una vez que estamos al punto caramelo ya con la leche calostra le regalamos una pizca de sal dependiendo la cantidad yo aquí estoy con tres litros casi no vamos dependiendo la cantidad una pizca de sal si suficiente acuérdate que utilizamos un cuarto de panela un cuarto de panela las panelas vienen en lo que utilizamos un cuarto de panela bueno veníamos 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 y listo y preparado apagamos mira cómo se sube de una apagamos una vez apagada tú te la puedes tomar la leche calostra caliente hirviendo o te la puedes también dejar enfriar y refrigerarla no cierto al gusto de cada quien no caliente o helada a mí me gusta a mí me gusta helada pero vamos a la presentación mira y topo de ello parece corta así en la leche calostra así es la leche calostra lo cierto esa es listo y preparado full vitamina full energía para esas personas que están débiles anémica esas mujeres que no cuajan en su hombre que no cuajan la solución está aquí con la leche calostra si te gustó el vídeo nos vemos mi gente bendiciones compártemelo y regálame ese like